Oye, nena, por favor, olvídame, óyeme si quieres, que no me engañes. Si los besos que te pido no me lo quieres dar, por favor, olvídame. Si el cariño que te pido no me lo quieres dar, por favor, olvídame. Yo no quiero aventuras en mi corazón, por favor, olvídame. Óyeme si quieres, pero no me engañes. Procura ser sincera en el amor, olvídame si quieres, pero nunca puedes, con los sentimientos de mi corazón. Si los besos que te pido no me lo quieres dar, por favor. Por favor, olvídame si el cariño que te pido no me lo quieres dar, por favor, olvídame. Yo no quiero aventuras en mi corazón, por favor, olvídame. Por favor, olvídame. Y que sube. Y que sube. Olvídame. Olvídame si quieres, pero nunca puedes, con los sentimientos de mi corazón. Olvídame si quieres, pero nunca puedes, con los sentimientos de mi corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!